Hoy es Halloween y Puerto Llano cada vez se acerca más a la tradición americana sin olvidarse, eso sí, de las nuestras. Mañana es el Día de Todos los Santos y las flores y cementerios están ya a punto. En Puerto Llano, poco a poco, la tradición americana va calando entre las nuevas generaciones que decoran las aulas de los colegios de la ciudad y lucen sus disfraces de calaveras y otros elementos típicos de estos días. Sin embargo, la tradición sigue pasando por la venta de flores, tanto naturales como de plástico, que hacen que los empresarios del gremio dupliquen el trabajo habitual estos días. Hombre, se nota, claro, aumenta bastante a comparación de lo que se vende durante el año. Pues hoy vamos desde las 4 de la mañana trabajando, así que pues hasta que se acaba se queda todo hecho para el día siguiente. Pues de cálculo, por ejemplo, los que pude hacer ayer para hoy, mínimo 100, una cosa así, 100, 100 y algo, y luego los que van saliendo que la gente nos encarga y tienes que ir haciéndolo para que se los vaya llevando. Centros, centros ya hechos. Pues yo no sé, hay de rosas, variados, como cada uno quiera. No te creas que se hace tanto verano, porque entre la gente que se contrata, el precio de la flor que sube y tal, hombre, es una ayudita, pero que no te creas que es tanto verano. A partir de 30 euros te puede llevar una cosa bastante baja. En las puertas del cementerio municipal también son muchos los comerciantes que acercan sus productos hasta los ciudadanos de Puerto Llano, y lo que para muchos es una tradición familiar que ya suma tres generaciones. Pues llevamos de la época de mis abuelos, que luego pasaron a mis padres y luego pasó a ya los que venimos de ahora, ya tercera generación. Pues la verdad la gente se anima a venir al cementerio, hay gente que aguarda última hora para comprar las flores y bueno, algo siempre se vende. Sí, porque estamos por la mañana y por la tarde, no paramos ni para comer, jornada ininterrumpida. Esta es, no, esto es media jornada, 18 horas. Pues mucha gente, más de mil personas. Pues hay de todos los precios, ramos desde 1 y 2 euros, para personas que quieran, para poner compromisos, gente que, parientes muy lejanos, que dicen, bueno, proponer algo para que no esté la lápida sin nada, pues aunque sea un detalle de 1 euro, 2 euros, de ahí para arriba. Lo que más demandan, pues este año los ramos más que los centros, centros pocos. Muchísimos, miran muchísimo. Lo que más van buscando, las cosas las más baratas, que valga lo menos posible y cuando son mucha cantidad de difuntos, o te piden los mejores precios regateando y tal, o las cosas las más baratas para gastarse lo mínimo. Da lo mismo, porque el día de antes viene gente a poner y el mismo día de los santos hay gente que viene a poner, pero otras personas vienen, que ya lo tienen puesto y vienen a ver qué tal ha quedado, vienen de visita, a dar una vuelta, entonces, tanto los últimos días, 30, 31, como el 1, hay mucha gente, mucho movimiento de personas. De los lagunas, Floristería Laguna, de toda la vida. Celebre lo que celebre en estos días, disfruten del descanso que nos brindan todos los santos.